¿Cómo subiré los 100 midlaner? No sé por qué mierda querés jugar este rol, pero bueno. Primera recomendación es que juegues otra cosa. Mi segunda recomendación es que te compres unos ojos y te los pongas en las cuencas, porque Dios mío, es muchísima la diferencia de un midlaner que rota con lo que no lo hace. Puedes sacar kills, asistencia a su objetivo, oro en general, y sobre todo, apoyar a tu equipo a hacer todo. Deja de hacer split push siendo midlaner, hermano. Conociéndote, vas a perder el 90% de los uno contra uno. Pero si rotas, podés llevarte kills gratis e ir por delante. Y prestá mucha atención al minimapa, malo de mierda.